¡Megastar! Bueno, es una gozada tener en Megastar a uno de esos artistas guapísimos y más jóvenes del momento. Desde Finlandia llega Benjamin. Benjamin, gracias por venir a Megastar. Hola, gracias por venirme. Es un placer estar con ti aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo has llegado tú a nuestro país? Llegó el lunes y estaba el aeropuerto en el France. Es increíble la llegada. Lo está pasando muy bien. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Oye, ¿y qué te parece nuestro clima? Muy mal. Es increíble. El sol, la buena temperatura, me gusta mucho. Bueno, Benjamin, esa fama tan repentina ¿cómo la llevas? Porque claro, antes decías que el aeropuerto estaba lleno de fans, de todo chicas. Supongo, ¿cómo llevas el fenómeno fan? Bueno, ha sido un camino largo. Underdogs, el single, salió en otoño y las fans lo han recibido muy bien. Y bueno, está muy contento en general con todo el éxito que está teniendo. Eso te iba a decir precisamente porque a mí me encanta Underdogs, tiene un rollo súper positivo. Pero yo quería saber, ¿a quién te diriges? Cuando tú cantas esta canción, ¿a qué público va dirigido? Pienso a mis fans, porque bueno, el mensaje de Underdogs es el trato sobre gente rebelde y gente que no le importa lo que digan los demás. Entonces él, bueno, para él es un buen mensaje y bueno, se identifica mucho con este tema y sus fans también. Entonces, está bien, está contento. Bueno, yo sé que si no hubiera sido la música te hubieses dedicado al deporte porque sé que te encanta. ¿Cuál es tu deporte favorito? Oh, do you know alpine skiing, skiing, I love it a lot. Esquiar, montar en bici, nadar. Yo estoy segura de que las chicas que te están viendo en este momento se están haciendo la misma pregunta que yo. Y es que un chico tan guapo como tú, ¿qué es lo primero que hace nada más levantarse por la mañana? ¿Tú eres de selfies mañaneras? ¿Te haces fotos ahí? Lo primero que hago es coger mi móvil y mirar mis cuentas de Instagram, de Twitter, hablar con mis fans un poquito y luego ya me voy a la ducha y me arreglo para empezar el día. Bueno, yo sé que seguidoras y pretendientas no te faltan. De hecho, tienes Instagram lleno de seguidoras. De hecho, tu carrera musical ha empezado un poco por las redes sociales, ¿no? Cuéntame esto. Hace dos años me abrí una cuenta en Twitter y en Instagram y de repente empecé a tener un montón de seguidores. A partir de ahí, las discográficas empezaron a interesar por mí, pero bueno, a mí la música me ha gustado desde siempre. Y bueno, aquí estoy ahora, disfrutando de este éxito. Ha sido increíble. Yo he visto las fotos y es que son unas fotos buenísimas, impresionantes y muy profesionales. Oh, gracias. Muchas gracias. Pero mi pregunta es, ¿qué foto jamás subirías a Instagram? ¿Hay una foto así? No sé, una foto que nunca he postado en Instagram. Bueno, quizás no... Ninguna foto de mi familia, porque es algo muy personal y quiero mantener a mi familia, bueno, privado para mí y disfrutar yo de ellos. Muy bien. Yo te propongo un juego. ¿Quieres jugar conmigo? Oh, Dios mío. Es divertido. Ok, por supuesto. Es un juego divertido. Ok, sí. Bueno, yo, si te parece bien, yo te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Si fallas una de ellas, nos tenemos que hacer una foto juntos, subirla a Instagram, pero disfrazados. Sí. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos a probarlo. Ok, venga. La primera es, ¿qué artista español va a representar a España en Eurovisión? Una, Falete. Dos, Carmen de Mairena. Tres, Edurne. No sé, sé el video de la música. She's walking with something, somewhere, and the song is really good. I don't know her name, but she's... Is she blonde? Is she blonde? It's the last one. Edurne. Edurne. Muy bien. Is it right? It's right. Sí, sí, sí. The second one. A ver, a ver qué tal tu español, porque Benjamin en español se dice Benjamín, ¿vale? Benjamín en el entorno familiar significa una cosa, ¿vale? Yo te digo las tres opciones. El pequeño de la familia. Yeah. El mayor de la familia. Yeah. O el más listo de la familia. The smarter. Smarter. I am smart. No. Myself, I am the oldest one. But I think... I think it's the... Yeah? No vale chivarse. I was going to say... I was going to say it's the youngest one. Because in some stories, Benjamin is the baby boy. Something. So I would say it's the youngest one. The youngest. Is it right? Is it correct? Is it correct? Yes, yes, yes. The last one. The last one. If you... Si fallas la última, nos hacemos una foto. Okay, okay. Okay. La última es... ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Ah. February. Agos. Yeah. Or December. February. No. No. Why? Todos los meses del año tienen 28 días. Benjamin. Esta iba con trampa. It was a tricky one. Era una con trampa. Si, me quiero hacer una foto contigo. Oh. Okay. Que la voy a poner en Twitter y no sé, pero va a intentar subirla a Instagram también. Pues muchísimas gracias, Benjamin, por haber estado con nosotros en Megastart. Te esperamos próximamente, ¿vale? Con nuevas canciones y con ese éxito que estás teniendo. Yeah. Absolutely. Thank you so much for having me. Hope to see you soon again. Te quiero. Muchas gracias. Te quiero. Qué bonito. Muchas gracias por tenerme y te quiero. Nosotros también te queremos mucho, Benjamin. Que sigas así de simpático porque es una alegría haber estado aquí contigo. Megastart. Hola amigos, yo soy Dasoul. Yo Keimas. Y yo Bonche. Y si queréis más temazos, suscríbanse.